Llegó a México, América Online. Ahora que regreso a clases, me conecté a Internet con el sede de América Online. Es súper fácil. Bienvenido, estás en línea. Tengo toda la información que necesito. Además, me ayuda para hacer mi tarea. Puedes ver a tus amigos en línea. Además, todo está muy claro y bien organizado. Llama hoy mismo al 018005223000 y prueba tres meses gratis América Online. El Internet fácil que te hace la vida más fácil. Gracias.